Vale, vamos a probar a ver que tal graba el Stecken Voy a jugar con mis fetiche Pan Raiar, y jugamos contra aquí John Foon Con el amado Lidl Con el amado Lidl de foto Y vamos a ver que tal nos sale Vale, si, no lo vamos a ir creyendo A ver si va bien el online No se puede poner 3 victorias antes de ser gana una Are you ready? Uy, 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 que se le ve la Bravis Uy, la enseñes La enseñes Ahí está, empezamos ahí con una serie de patatas Me gusta porque se parece a Eddie Uff, que pataón Se parece a Eddie Y si consigo hacer eso Puedo encadenarlo con este otro Ella es mio Ahí está, bien, bien, bien Mira, 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 que dominio Que dominio tengo Vamos Taiga, taiga Como no hace esa patada Mira, 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 si es que eso es perfecto para entrar Otra cosa es que luego Me salga Uff, uff, uff Se escapa, se escapa Venga, taiga No bailes No bailes Ay, no he podio Uff, leo, va Bueno, vamos a ganar primero Ah, no, no, no Hay que ser mejor de 3 Calla Mira como bailo Mira que pata me lleva la boca Encadenamos Ahí está, ahora sí Ahí está, ahora sí Va, opti Noni Noni Uff Vale Toma, si quieres Ah, no me ha dejado hacerlo No me ha dejado hacerlo Bien, me voy a ganar primero Bien, bien, me voy a ganar los likes Bye Y ya con la bandera y todo Aceptar revancha A ver si quieres revancha Vale, si quieres revancha A ver si quieres revancha Y si no, buscamos a otro Es una pena que no pueda Hacer streaming bien No, no he aceptado No he aceptado Vale, volvemos al cantamiento Vamos a seguir buscando otro Si encontramos alguien rápida Si hubo dos combates Y no se acaba Yo os enseño el Tekken Vale Y esto antes de los combates Está guay Porque puedes practicar Entonces ahí está Eso es Eso es Le dejamos caer al suelo Patada para arriba Dos puños para atrás Esto digo no Me sale bien a veces Vale Tienes ese y tienes un lateral Ah, pero es el mismo Si Nadie va jugando No creo que acepte El amado Lidl El amado Lidl no acepta Vale A ver Pero chiquita Que no es Ranked Vas a hacer jugar Ranked Por tu cobardía Para ahí se lo estoy dando Y que no se defendiese Ay, mira como baila Y luego tiene agarres Tiene este Tuvo gota en la boca A ver A ver Esto fue el servicio Eso es A ver A ver Que bueno Levantamos Pegamos Que bueno Es eso Tiene algunos golpes De otros personajes Y ahora que me estoy acostumbrando Los voy sacando Entonces no sé si es Así apuesta O Esto es muy bueno Porque eso lo hacemos así Doble kick Nada, que no va contra el rival Vale, bien Le pego a la paiza Al tigre ese Ahí está Pepe Pa, 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 pa Pa, pa, pa Vamos, madera 33 victorias Botato Farmer Vale, vamos a ver Que tal Pulsa X, Y, 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 Y Para atacar Es Es bueno Cada una es extremidad Claro, es Izquierda y derecha Vale Yo siempre digo flojo Fuerte Pero yo 33 victorias Si nosotros llegamos una Botato Farmer Frez Vaya nombre de a ver Sincronizando Venga, vamos Vamos A por todas Somos pejines Pejines Novatos Runkies Bien Miren como baila Pam, pam, pam Pam, pam Vamos, Jin Ven para acá Vamos a echar para atrás Que no me fío Oh, que bueno Vamos Me estoy dejando El perfecto este me lo he dejado Bueno, perfecto Me ha cascado Venga Que te he dejado ahí Un poquito antes Para que te crezcas Que eso es lo que habéis Todo es eso Pues lo que habéis Todo es eso Uff, como un puño Vamos, cuidado con eso Así, un poco listo Cada va a meter el rague A una mierda Para él Venga, que te deja ganar La primera Con perfecto Para que te crezcas Vamos para atrás Todo, ahí Ese que Uy, si te doy la patadita Uy No, va para arriba Uff No, no, no Que no te levante Que no te levante Que abusa Vamos, si Estaba claro Que era patada baja Eso es Eso es K.O Bien, bien Ese es el K.O Vamos para atrás Toma Uff Un rayo ha caído ahí Vamos ya Vale, ya voy a pegar el vídeo este Me voy a hacer un perfect Y no te pensarás lo que ocurría a continuación No, me engancho Me engancho No, no querías cogerme Alá Alcarrez Bueno, pues si me ha ganado Este es el Tekken Si os mola Subiré más Uy Sexti Eh, remontadita Remontadita Así que Nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós